Durante todo su ascenso fue atropellando a los mismos de su partido, lo que pasa que como son iguales, pues ahora ya se les olvidó. Pero fue avanzando y entonces hizo acuerdos con todos, hizo acuerdos con el PRI, siendo él del PAN, con Peña, acuerdos, y luego ya que había vencido a todos, que estaba allá arriba y se sentía todopoderoso, traiciona a Peña. Esa es la verdad, a los que le habían dado dinero y aconsejado o mal aconsejado, le dicen no, puedes ganar la presidencia, porque Peña está muy desprestigiado si dices en el debate que si ganas lo vas a meter a la cárcel. Imagínense esas cosas. Yo recuerdo que estábamos en un debate y esto no salió al aire, pero cuando él empieza a hablar de eso, tenía yo junto a Mitt y Mitt diciendo, él es un corrupto, señalándolo a él, a este, a Naya, nada más que no salió, pues, ¿por qué? Pues sí, pero yo estaba junto.